que se come todos los pobocones de todo el mundo las enviamos a Rueco directamente ahí que la amparadena yo también se la notaría pero yo les diría que no hablara hay un ponche tío así hombre con un sonryugen con la espada ala mira yo te curo con la espada así con dos pobocones oye que es el hummus que es el hummus Carla hummus pura de albanzo con ajo y aceite de oliva condimento condimento que te ha pasado te han matado ahí un toque malamente es una escoria si fuera un ponche pues vale eh caballero 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 esa aun aun va a hacer mas gracia pero de verdad tengo un duro de cabeza tío no se me va ni con un nuevo tic que va ya ni con el pobocón no es que no hay hierba que es lo que tú me has contado esta mañana Lorenzo que eso es lo mas vasto que es el polen y todo eso es lo mas vasto que hay eso es el polen que eso es mas bien que arregla lo que tú haces que no hay hierba buena que no hay hierba buena no hay una mierda lo que fumas tú es lo que llaman mierda en las películas a ver lo que llaman mierda no hombre a mierda no el chocolate eh no mierda bueno es que le hacen mierda a todos es verdad es que esta mierda está muy buena claro esta mierda está muy buena a todos a la coca a los porros si también le hacen mierda si también le hacen mierda y la lleva también le hacen mierda la lleva si o ya está blanca navidad va a nevar y cosas así me estas llevando la contraria pero al final me dais la razón vamos todo es una mierda bueno nene grabando lo vamos a grabar aquí un minutillo vale he resfriado cuando termine de grabar lo digo hay 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 que resfrio tengo hay 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 a ver si le vemos a kraken la chepa guardiana me he sacado me he sacado antes un moco que seguro que era más grande que el niño que salió en el tabante va a salir un monstruo marino normalmente esta pegado a a las columnas osea te me ha aparecido algo en la ola o era mi hijo esta bonito que me esta disparando escoria me esta disparando no hay no hay no hay navidad bueno ya te revivo yo estas mirando para si veas la chepa del moco ya viene carlos con la puta canción y lorenzo le sigue rollo a ver si veas la chepa del moco que se ve eso se ve claro como si fuera una aleta adultal de tiburón como un estegosaurio como un estegosaurio pero en el agua hay que patan los huevos que tenes los dos porrompom 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 bueno vamos a ver asi veo la chepa del monstruo no esto suele ser por las columnas aquí no hay ninguno la ola mola a mi este planeta me mola ahhh ya he visto la chepa del monstruo la he grabado allí a lo lejos me cago en tu lo que pasa es que se ha visto muy lejos pero ha aparecido allí aquí justo aquí ahhh y la chepa otra vez ya la ha pillado y esta la ha metido en el punto de mira ya he visto al monstruo ya lo he grabado en el youtube esta lejillo hay veces que la veo de cerca pero ahi esta la chepa eh le he visto la chepa al monstruo la chepa a pinchos y la para youtube ahi esta la chepa al monstruo me vas a estar lejos pero bueno el caso es que si te pone a mirar la ola en algún momento aparece esto es música y la he metido en el punto de vida eh que este le va a poner flamenquillo bueno que tiene más fuerte mira que guitarra mira que guitarra que la primera comunión de alguien no 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 estas malanzas tamberro como yo no 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 estamos deliriendo estamos deliriendo estamos deliriendo estamos deliriendo polvoron la polvoron le doy al polvoron uy cuanta gente hay allá A ver, espera, ¿qué? Ah, por aquí, es por aquí Bueno, en 3 segundos salen, ¿no? Ahí es Pues me ha dejado editando las escorias, que ya la escoria está de nivel, ¿eh? Se me ha dejado con la roja, yo solo tengo equipamiento con escudo que te caga y tal ¿Quién me ha disparado? Escudia of shit Ten cuidado que es que de un tiro nos pueden matar, macho, esta gente ya es de nivel, ¿eh? Alguien me ha disparado por ahí ¡Hala! Necesita más de una hostia para morirse ¡Qué fuerte! Madre mía, que me he disparado de una hostia Esto es nuevo Mi escudo no aguanta Hostia, un capitán Que es parecido al caballero Concha Capitán, ¿eh? Oye, es una bomba ¿Quién se la ha cargado? ¿Así o tú? ¿Has tragado al capitán? Qué bueno A ver, por aquí ¿Qué te ha pasado? ¿Estás atrejado? ¿Estás atrejado? ¡Mooo! ¡Jajajaja! Si con lo que dice nuestro pueblo A moto A radio A radio Hostia, si que tengo motos, tío Tío, una de 160 Esta es nueva, a ver ¿Cómo es esta moto? Tu moto Hostia, que moto más guapa, mira Con una calavera Me lo van a caquetar Mira, mira, mira Que moto más chula Y es amarilla Sí, pero Lorenzo A ti no se te escucha En lo de YouTube En los YouTubes Hostia, mira que moto más chulas tengo, tío Fíjate Motos que te cagas Motos totales Motos que me han regalado Que ni siquiera sabía que tenía Yo estoy jugando a FIFA 19 A moto Que los FIFA son los mejores juegos Que en el mundo, macho No, por ahí Está ahí Yo veo las palabras que tiene Envención Entra otra vez Que está tanto cargada Que... No, porque habéis puesto Lo he dicho Lo he dicho Estáis sordos He dicho Ya, me habéis puesto la última El polvorrón Digo, ya no entro Me voy a FIFA Me habéis echado 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 Yo, con dolor de cabeza Yo Escusa barata Escusa barata Cosas peores he visto Mira que moto, tío Con la calavera y todo Que moto más chula Bum, 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 bum El polvorrón Como dice Me ha tocado Con su tema macho Aquí arriba ¡Hala! Bueno, me caigo otra vez Porque vosotros no tenéis dolor de cabeza que tengo yo Pero si estuvierais como yo No te rendes jugando Y no quieres jugar Parece que estoy al monstruo con la chepa por ahí Pero estoy aquí Me están escuchando en YouTube A ver, monstruo ¿No está por ahí? Pues lo menos de compañía Es que se ve cerca, eh Sobre todo cerca a las columnas A ver Se ve las chepas ahí Con chula A ver Ya ven acá El La Ah, sí Mira, mira Está guapa El ¿Has visto mi moto? Que chula está Mira, te voy a enseñar Con una calavera en frente Ah, no puedo invocar la moto Ah, no puedo invocar la moto Voy a mandar una nueva moto legendaria No No Esa Esa es la ola Mira, a ver mi moto Que car.. Que car.. Que car.. Que car.. Que el fuego que echa y todo Me ha gustado mucho la estela de tu nave, tío Yo hay que poner la estela a la mía Mola un mogollón Mola, mola un mogollón Ya vienen los jame.. Ya está, Carlos con la canción Con la canción otra vez Ahora falta Ahora falta que la ponga Al buen exterior también Para remontar Para, para Ahí viene un caballero Caballero, caballero, caballero Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vamos, no Te quitan, no? Te quitan? Fría Fría, si? Dime esa Dame una y me te la he encogido de la otra Mamá Yo lo vengo aquí Lo vengo aquí Quiere que te he ganado aquí Que soy caliente ¿No qué? Anda que también Yo vengo aquí Te estás diciendo guapa Te digo eso igual Mientras tú Que te juntas Tus amigos tienen buen gusto Esto te van a decir Que tengo una vieja guapa Te damos un hijo orgulloso Pues haz lo mismo con ellos A ver Por eso somos guapos No, Eugenio Porque tenemos una vieja guapa No, Loretto Luego mándame la foto Ya se lo que iba a decir Mándame la foto Que la tienes guardada Y cuatro No digo nada Cuatro, cinco o seis puños Loretto que están así como Agarrando Más las gotas de agua Coño con el caballero tío Que pasa? Es un cumplimiento Es un cumplido Pues mira Tienes buenos genes Eugenio no te quejarás Madre guapa Yo tengo unos genes que flipas Y mi padre también era Es verdad Tengo unos genes que flipas Me ha salido un hijo único Bien parío Le llamaban Bien parío Es bien plantado Mi madre bien parío Yo nací con un chamecho y todo Yo nací con un chamecho y todo ¿Qué pasa ahí? No soy un chamechino Es una historia ¿no? Hay que ir por allí Por allí Por allí Por allí Por allí Por allí Está guapa esta parte Me gusta mi titán Es mi planeta favorito Porque es acuático Con el monstruo Bueno macho Es que es pegarle Es pegarle dos pavos a la cerveza Y se me quita todo el rollo tío El tío era nuevo macho Me parece mentira ¿Entramos? Esto no cae No se que hacer pero bueno No cae Ah si? Y caerá? Esta mierda cae Porque no creo que caerá Ah ya ya viene Hostia Una mala No cae No cae No cae No cae Pasa Mira de youtube No cae Toma Salió por estos polaos aires Pa que no nos quiera Pa que no nos quiera